En un delirio tecnológico de Argentina le dieron dos pastillas a Alberto. Una tenía la solución al 82% de pobreza infantil y de nutrición. Y en la otra tenía un autito de juguete. Y se confundió Alberto y quería un autito de juguete, pero quería un autito eléctrico gigante. Pero que no sirve mucho porque lo hacen en China igual. Pero bueno, acá tenemos a Tito. El primer auto hecho completamente en Argentina eléctrico. O sea, lo que nos traen es el motor de China. No, todo China. Lo ensamblan en Tierra del Fuego. ¿Qué? ¿Lo ensamblan en Tierra del Fuego? Sí, lo ensamblan en Tierra del Fuego. No, es en San Luis. En San Luis. En San Luis lo ensamblan. ¡Producto nacional, carajo! Sí, en San Luis le ponen la lucecita. Bueno, pará. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y bueno, el asombroso autotito con un peso de 43 kilogramos. Una velocidad máxima. ¿Cómo? ¿Cómo 43 kilogramos? Está hecho de fibra de vidrio este auto. ¿Cómo 43 kilogramos? De hecho, está hecho de fibra de vidrio. Una velocidad máxima de 23 kilogramos. 23 millas por segundo. 23 millas por segundo. Sí, dale. Y no tiene volante. Argentina unidad. Tiene un control remoto tipo de autito. Ah, como el de la Play. Sí, tiene como un joystick, pero ¿viste esos joysticks de 300 pesos que compras genéricos para PC? Sí, sí. Tiene uno de esos ensamblados en Uruguay. Ok. Ni siquiera ensamblado acá. O sea, que hace... Las luces son calcomanía en la versión base. O sea, que hace crecer la economía local. ¿Y el tope de gama qué onda? Y el tema es que no lo puedes conectar a 220 porque tiene enchufe chino. Así que tenés que cambiar toda la estructura eléctrica de tu casa para que sea de 110 voltios. ¿Y cuánto sale esto? ¿10.000 dólares? Y si alguien tiene para hacer la compresión en yuanes es porque el precio lo dan en yuanes. ¿Y pién chanmón? ¿Y pién chanmón? Acabo de tener un... Me puse a ver la publicidad de Tito, boludo, y empecé a escuchar esto en chino con un toque de como... No sé, yo me lo compraría, boludo. Yo también, boludo. En rosa, en rosa. El precio es de 15.000 dólares. ¿Cómo? Sí, vale 15.000 dólares. ¿Cómo? 15.000 dólares. Es tracción trasera. ¿Cómo? Es tracción trasera. ¿Qué un panamera, boludo? Es tracción trasera, Juanma. Y esa no es automática. Uy, me convencí. Es bueno, Iván. Es tracción trasera. Malísimo, boludo. No puedo decir para nada. ¿Qué Tito, boludo? ¿Cuál es chico? La velocidad máxima era de 65 kilómetros por hora. Pero que resultó ser un cartón con techo. Auto eléctrico que supuestamente... Pero lean, lean el coso. Que supuestamente es de industria nacional y se fabrica en San Luis, pero que resultó ser fabricado en China y acá solo en el San Blanc. Sale y... ¿Cómo se llama? Y mira, gente, además para evadir impuestos, lo toman como... Es como si fuera un karting. Porque no llega el peso de un auto real. ¿Quién lo tomaba? Bueno, pagá menos impuestos o no. De un auto. Quizá pagá menos impuestos a un karting. No sé si es legal andar con un karting. Pero es un Tito. Es Tito. Además, yo todavía no entiendo si la marca es Tito, el modelo es Tito, la marca es... Argentina. No sé, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es el nombre? Y si lo compras en China, porque yo leí que se puede comprar en China en AliExpress. Seguramente. Ah, lo vi. Se puede comprar por 2.600 dólares con 1.000 dólares de envío. O sea, ¿qué te sale? 3.000. 3.600 dólares. Más lo que la aduana. Contra 15 que lo voy a decir, bueno, pero... Bueno, capaz que, no sé, entre coimas y todo te lo tenga que comprar a 7. No sé. Bueno, pero la mitad. El boludo. ¿Cuánto le tenga la aduana para pasarlo fácil? No sé. Sí, algún... 4, 5. Algún hay que tomar dólares. Una bandeja de sanguchito y para mí pasaban. Sí, sí, una factura. No, amigo, no, me parece que no. Me parece poco, pero bueno. Bueno, pero una factura. ¿De qué color lo comprarían? Yo lo compraría ese de amarillo raro. Yo rosa. Rosa, van con rosa. Igual el celeste es bueno. Pena, me llega a mi casa, lo pinto todo con aerosol negro. Yo lo hago por onda. Yo lo hago re hippie. Le pongo, viste, la pasta. Sería bueno ser alguien de guita a guita para... Le pego stickers. Le pego stickers de... ¿Cómo es esto? El que tiene todo el auto trae... El 6. El 6, boludo. El 6, boludo. Ah, el número. Cantante. Cantante. ¿Y no está Tita también o yo estoy re loco? No, bueno. Esa es la Pick-Up. Existe la Pick-Up, la versión Pick-Up de Tito. La Pick-Up Tita. Que soporta hasta 2.000 kilos de peso. 2.000 kilos. En cada eje. Pero pesando 43 kilos. No, 53. Este es más densa la fibra de vidrio. Es más densa la fibra de vidrio. Ah, 57 pesos. Flota en el agua este. Eso está lo bueno. Che, y huele también. Puedes remar. Viene con remo incluido y si te tiras el agua es así. No lo puedo creer. Mirá, mirá ese. Mirá ese. El naranja es buenísimo. Sí. El negro igual. El negro igual. No, el rosita fucsia me vuelve loco. Nero. Tapa de gama negro. El negro es re lindo. Yo me compré el roce todo el día. Todo el día. Aqua Barbiger ahí en la radio. Aqua. Aqua. In a Barbie world. My life is plastic. No, esa foto todo. La tita. La tita. Buena calidad de imagen. Excelente calidad de imagen. Dejala ahí. ¿Cuánto sale? 18 millones de dólares. 18 mil dólares. No, no lo puedo creer. Amigo, qué estafa. No, no. Agarra un viento y vuela a la mierda, dice Seba. Sí, totalmente. Tiene que poner, viene con ancla. ¿Qué lo va a mover? No lo mueve ni el viento. Tito. La base no viene con radio. Fuerte como un tifón. Se la revanca, Tito. Te caga trompada. Sí, llega a 70 kilómetros por hora con tornado a favor. Sí. Yo quiero invitar acá a algún empresario adinerado, que se lo compre, por favor, que nos saque de una vuelta. No pido más. Es verdad, te lo ahorras en nafta. Te lo ahorras en nafta. Sí, puede ser. Sí, porque no emite gases. No sé qué tiene que ver. ¿Sabes cómo me lo voy a cargar todos los días? ¿Y vos te imaginás cómo se pedorrea el tono de eso? Hay un lugar acá donde carga. Sí, en Tierra Chica. En Tierra Chica. Ahí en la vuelta, en mi casa. Sí, exacto. Bueno, gente, estamos seguidos. La verdad que... Con el Tito, cambiamos el Tito, cargamos el Tito. ¿Vos sos la casa de Tierra Chica Jerea? ¿Vos sos la casa de Tierra Chica? Sí, yo soy la casa de Tierra Chica. Vamos, bien. Tranquilo. Invitaban un día. ¿Vos querés mate? Evo, esto cabrele. No se lo comprarían, fuera de joda. Esto cabrele. Así como está, pero descapotable, brudo. Que te agarre el viento en la cara como un golpe en la sur. ¿Sabes cuál es el problema? Tienes 100 kilómetros de autonomía. Si vas a Rosario, no sé si volvés. Ah, de acá a Rosario y no volvés. Y bueno, es un viaje sin retorno. O sea, tenés que cargar electricidad cada dos cuadras, por lo menos. Yo lo hago a gas. No podés ir a... Yo lo pongo a gas. Claro, le ponés en tu GNC. Lo pongo al Minion atrás. Lo reventás, boludo. Y luego por onda. Es mucho peso. Es mucho peso. Excelente. Amigo. No se hubiese ocurrido. Mucho peso, brud. Hijo de puta. Excelente. Si puedo a carbón, te juro, me encantaría. Bueno, pero por eso ya está. O sea, necesitarías una locomotora. Pará. Y pongo una lámpara de aceite para que emite gas igual. Me gustaría mucho viajar ahí, pero no llega. Igual. No, no te da. No te da. Pero aparte no te da, boludo. Tenés una autonomía de 100 kilómetros. ¿Pero qué hacés? Te tenés que llevar 10 baterías. Querés ir al norte. No. Con Tito. No, no llegás. ¿Sabés dónde encontrás el enchufe ese? Vamos a dejar abierto, por favor. Le tenés que conectar la luz mala, boludo. Si alguien quiere dar una opinión de Tito, nos puede llamar. Sí, ya. Bueno, pueden llamar al 231 2044, que es el número de teléfono de la radio. 231 2044, déjenlo en el chat. El 231 2044 es el número de teléfono de la radio. Si son de afuera de Rosario, marquen el prefijo 341 231 2044. Si son de Estados Unidos. 549 341 231 2044. Perfecto. Si son de Estados Unidos. Ahí está el número, gente. Si nos quieren llamar y opinar de Tito. Vamos, está sorteando 100 pesos. Va a salir tu billetera. Va a salir tu billetera. Hacete cargo después. Medio billetada aquí. El que llama se lleva 100 pesos. Ahí tenés. Una sola vez. Sí, sí, no se van a repetir. Por Dios. Che, pará, ahora yo quiero algo. Mostrame, vale, la paridad con la que vamos a empezar a pagar este tipo de autos. Va, coches, no, cochazos, eléctricos. Quizás van a empezar a vender en Argentina. Aguantá, pero ahora vale que te vas a tirar con algo, boludo. Yo creo que se puede pagar tipo con inflación. No sé, tipo, emitís un bono al extranjero y después vendés galletitas y... Para mí viene con una oferta si tenés el TGI a cuenta, algo así, tipo... Igual está bien, boludo. Estamos en guerra. Este es como nuestro panza. Vos tenés la patente al día y te regalamos un Tito. Sí, claro. Me gustaría de que la esta Navidad elegís. 8.000 lucas verdes, bro. Me compro un terreno con eso, de una. Yo, lo que hablamos, yo tengo un GolTrain. Vos me decís, te doy un Tito por tu GolTrain, yo te digo, rajal de acá. Me encanta. O sea, es un cero kilómetro, ¿me entiendes? Pero igual, si lo vendo, me tenés que asegurar que lo vendo en un año, como mínimo. Claro, bueno, ahí está. Porque si tardás 10 años, no lo podés vender, eso es invendible. Lo podés pagar en cuotas, lo podés pagar en cuotas... Con el Procrear, boludo. No, no sé cómo lo pagas. ¿Acepta la bicicleta de Santa Fe? Honestamente no. Mucho Procrear, pero mucho... Y lo poco me da con la bicicleta de Santa Fe, ¿cuánto me ahorro? Como 3.000 dólares. 5 millones de pesos, boludo, por mes. Tienes que pagar más o menos. Qué verga, boludo. Vamos a un corte que llevamos media hora. Sí, listo. Vamos a un corte y vamos a traer el próximo regalo. No sé si... Bueno, después lo mostramos. Estamos regalosos. Ok, sí, dale. Y vamos a seguir hablando después de... ¿De Tito ya está? Sí, ya está. Vamos a hablar de la plata. Vamos a hablar de... De la plata, de la platita. No tiene que estar en peso el precio. No. No, está en dólares. No, boludo. ¿Qué te pasa? Son 2 millones de pesos con 65.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el número que existe? Pará, a ver, vamos a hacer la cuenta en vivo. Sí, vamos a hacer la cuenta en vivo antes de ahí. Esto y el corte. Lo hacemos en... En 3, 2, 1... Tiempo. Tiempo. Pará. Son 3.600.000 pesos. ¿Cuánto? Tita, esa es Tita. Esa es la camioneta. Y el otro estaba a 16.500. Por 200. Y este está a 3.300. Uno está a 3.600.000 y el otro... Hacemos una comparación que autocompró por eso. Sí, dale. Te compras un BMW de serie 1 2012-2013. Te podés comprar 0 kilómetros y encontrás un 208 de la gama nueva del base. ¿Cuánto salen? Un like. Dos por uno. Quit. Te podés comprar dos quit, creo, más o menos. Te compras un Focu, un 308 usado, 2016-2017. Un Cru. Te compras un Golf con esa plata. El bueno, el TSI. O el Golf me gusta. Te podés llegar a comprar hasta una camioneta medio vieja. O sea, creo. Y te podés comprar a una banda de falopa. Te podés comprar. Hacelo por el dólar solidario, dice. Chupamos huevos. Sale menos. No, no, no sé. Solidario. No, no, no. Solidario con la tuba. Solidario. Tal vez lleva un par de bolsones de soja y te lo dan. Puede ser igual. Uy, ¿te imaginas un chacarero? Ahí, soja en mano. Sí, porque van así. Va con dos baldes de soja y le decís, dame un tito. Dame un titín. Va con dos baldes de soja. Dame un tito. Dame un tito.